Muchas gracias por el pase. Primero que nada, agradecer a Promperú nuevamente por la invitación. Este es un tema interesante. Creo que hablar de innovación siempre está bueno y relacionarlo con el tema de e-commerce, que es un tema también que nos interesa a todos los que, de alguna manera, queremos interactuar con un público que no necesariamente está a la vuelta de la esquina, puede estar en cualquier parte del mundo, pues suena como que más interesante todavía. Hice esta investigación un poco buscando yo mismo también tratar de entender cómo podemos medir la innovación, porque mucha gente, me incluyo, hablamos de innovación constantemente, y innovación es algo que hacemos todos los días en realidad. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que estamos innovando. Y un poco quería trabajar este punto y quería tratar de hacer llegar esta información que logré rescatar y también mirar un poco la experiencia que hemos hecho sobre este tema y que deberíamos tomar en cuenta en todo caso para ordenarnos un poco en el tema de la gestión de la innovación en la organización. En realidad no importa que seas grande, chico, mediano, exportador o no. La innovación es algo que es una buena costumbre tener que hacerla. Creo que las empresas que logran destacar en el tiempo y sobrevivir, sobre todo, es que principalmente lo que hacen es innovar. Ok. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Salazar Covalet, soy MBA, pero soy doctorando también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en temas de ingeniería de sistemas, específicamente en los temas de e-commerce e inteligencia artificial. Esos son los puntos que más me hacen revisar todas las semanas, básicamente. Y el tema de innovación es un tema súper importante y a la vuelta de la esquina todos los días. Entonces, si me permite, vamos a empezar con el tema de innovación. Primero, tratando de un poco definirlo. ¿Quién soy yo para definir innovación? Podría tener, pero vamos a inspirarnos un poco en los grandes, los grandes que han trabajado durante tanto tiempo este tema. Empezando por Schumpeter, que es un australiano, que se fue a Estados Unidos a dictar en hardware, muy conocido justo por el tema de ver una forma sistemática de generar nuevos productos y sostenibles, sobre todo. Hace muchas críticas a los sistemas capitalistas y socialistas de ese tiempo. Él nació antes de 1900. Y él definió la innovación como hacer algo nuevo. Introducir un nuevo producto o un nuevo proceso de producción. Recuerden que era la etapa de la industrialización, básicamente, donde él se movía. Y hablaba de la apertura de nuevos mercados a la conquista de nuevas fuentes de materias primas. Ojo, materias primas. Es poco lo que estaba en su contexto. Pero igual, él lo define como hacer algo nuevo. Deja, entre dicho, algo de los procesos. Habla de un nuevo proceso también de producción. Y no sé, de repente se están enganchando ya con el concepto, puede ser. Yo ya más o menos voy tratando de relacionarlo con cosas que voy viendo. Peter Drucker, uno de los héroes de la administración, ¿sí? De la gestión, en realidad. Tiene buenos libros también. Muy buenos escritos. Interesante también su definición, miren. Para él es una función específica del emprendimiento. Y a él no le importa que el emprendimiento sea de una nueva empresa o una empresa ya existente. Da lo mismo. Es hacer, ¿no? Es emprender, finalmente. Es la acción de emprender. Para él es inherente la innovación al tema del emprendimiento, ¿sí? Y también lleva, te lleva al mismo concepto, ¿no? Hacer cambios sistemáticos. Sistemáticos. Él sí piensa que debe haber una estructura, que debe haber un proceso, ¿no? Y exitosos al modelo de negocio, ¿sí? Y a los procesos de producción. Él ya está en una era en la cual ya comienza a verse la informática, la tecnología como algo que ya no es futuro, ¿no? Ya no es Asimov que decía lo que iba a pasar, sino que ya se está viviendo el tema de la tecnología en sí mismo. Él es un gran autor en temas de gestión. Les recomiendo que igual busquen a Peter Drucker. Es un clásico. O sea, tú puedes siempre, pasan unos años y cosas que ha dicho Peter Drucker se venían siempre importantes. Ahora sí nos vamos un poco más al lado de la innovación. Innovación, ¿no? Este es Tom Kelly, se los presento para los que no conocen. Él es un director de innovación, de hecho, de productos nuevos, ¿no? En una empresa que se llama IDEO. IDEO es una empresa especialista en hacer innovación, ¿ok? Él hace miles de consultorías han hecho ya, y él es una de las personas que ha dirigido ahí. Él define la innovación un poco más en base a su experiencia, ¿sí? En base a cómo ellos trabajan, la consultora IDEO, ¿no? Que es, tiene muchos logros a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo en su caso, ¿no? Que es Estados Unidos. Para ellos, para él, para Tom Kelly, la innovación es un proceso integral que implica la creatividad, colaboración, es un tema diferente, ¿ya? Cultura y estrategia, y que puede aplicarse a diferentes áreas de la empresa. O sea, ya no está hablando de crear un nuevo producto para algo, sino... Incluso hacer algo dentro de la empresa es innovador, ¿sí? Y claro, cuando tú haces algo dentro de la organización, seguramente va a tener un efecto hacia afuera de la organización, ¿sí? O si haces dentro de la organización, incluso a lo mejor no cambia nada respecto al tema de encarnamiento del cliente, pero te puedes ahorrar costos, o puedes hacer las cosas más rápido, y eso sí tiene algún efecto en el cliente, ¿no? Y no importa que sean productos o servicios, o sea, para él da lo mismo. No importa que sea específico en un producto, en un empaque, sino que incluso un servicio también puede ser innovado, ¿sí? Y él, justo aquí es donde entra el punto de Tom Kelly, ¿no? Que es un poquito más cerca el tema de lo que ellos son expertos de experiencia de clientes. Hasta la forma que se interactúa con los clientes. Para eso, él también es innovador. Y lo amplía más todavía, ¿no? Trasciende hacia el punto de que se crea valor para la sociedad. Tom Kelly es un grande de la innovación, búsquenlo. Tiene un libro que se llama El arte y la innovación. Y tres formas de encarar la innovación. Y es bastante interesante su lectura, ¿sí? Más allá de que uno asuma o no el framework que él propone, lo interesante es cómo te hace pensar en las diferentes formas o perspectivas que uno debe tener respecto a qué innovar y qué no. Y ahora sí nos vamos a un que para me encanta también. Clayton Christensen es, digamos, el que conceptualizó, ¿no? El tema de innovación disruptiva. Vengan a haber escuchado eso alguna vez. Y es quizás lo que más nos pega el ojo cuando hablamos de innovación. Cuando hablamos de innovación, la gente suele pensar más en esas cosas que pasan que de pronto dejan a muchas empresas sin piso, ¿no? Le jalaron la alfombra a varias de ellas y de pronto apareció una nueva, ¿sí? Me imagino que ya se están poniendo a recordar algunas de esas empresas que han logrado hacer eso, ¿no? ¿Sí? Netflix, Airbnb, Uber, etcétera. ¿Ok? Bueno, es un gran autor. Ha definido un par de cosas, ¿no? Aparte, la innovación disruptiva habla sobre el problema del innovador, ¿no? El dilema, el dilema del innovador. Que es una circunstancia que le ocurre a las empresas que llegan a innovar, ¿no? Un poco dejando de lado a otras empresas, ellos destacando, pero quedándose ahora en el punto en el cual a ellos también les cuesta volver a innovar, ¿no? Y le ha pasado a casi todos. Pónganse a pensar en Google, ¿sí? Y lo que le está pasando ahora con ChatGPT, ¿no? Que en un momento también lo vamos a llamar a ChatGPT. Entonces, innovación para Clayton Christensen es un proceso también, ¿sí? Note que la palabra proceso ya va apareciendo constantemente, ¿ah? Por el cual las empresas crean nuevos productos. Para él sí es creación de nuevos productos, procesos, modelos de negocio, cualquier cosa que se haga a través de una empresa y que satisfaga las necesidades de un cliente, ¿sí? Y él va más al punto económico todavía, ¿no? Él te dice y los llevan a pagarnos, ¿no? Pero ojo que esta definición es bien genérica, a pesar de su conceptualización de lo que es innovación disruptiva, ¿no? Que es cuando existen productos de alta demanda, ¿sí? De precio alto y de precio bajo, ¿no? Ahí está un poco el foco de la situación donde de pronto aparece una empresa que, por innovación, ¿sí? Comienza a desplazar a la otra empresa, a la empresa de precios altos, porque ellos tienen un precio bajo, porque hacen mejor las cosas, ¿ok? Y una vez que llegan a este punto de competición, ¿sí? Finalmente los desplazan, ¿no? Y en ese momento esa solución ahora se convierte en el estándar. Si lo quieren ver un poco más sencillo, incluso como una especie de ejemplo, pensemos en lo que le pasó a, no solamente a los, este, al Plugbuster, ¿no? Que de pronto digo, Netflix como un modelo de negocio, en realidad bastante similar al inicio, porque Netflix inicialmente entregaba DVDs, ¿no? Los entregaba, pero era un poco diferente su planteamiento, ¿no? De cómo hacerlos llegar, ¿no? Con dónde separarlos. Ellos, este, te lo podías pedir por correo, ¿sí? Te lo hacían llegar por correo. En el caso de, de Blockbuster era la tienda hermosa, ¿no? Estaban todos, quedaban ganas de llevarse un, un, este, un DVD, porque además el contagio, ¿no? La, la, la parte social también de la interacción con otras personas hacía o permitía que tú también te animes, ¿no? Ves a alguien viendo algo, de pronto te acercabas, ¿no? Y le preguntabas, oye, ¿qué tal esa película? Y había una interacción adicional, ¿no? Todo eso se lo ha llevado un poco en internet. ¿Cómo? Porque ahora a través de internet tienes los comentarios, puedes preguntar por WhatsApp de tus amigos, ves los comentarios que aparecen en la cuenta de Instagram de un experto en películas. Entonces, ahora ya todo cambió, pero en ese momento la descripción fue, Netflix entró a hacer un modelo de negocio totalmente nuevo, ¿no? Streaming, pago por suscripción, totalmente distinto al DVD. DVD era lo que alquilaba, listo, ya está, fuera. Tenía una a la vez, ¿no? Quizás era más centrado, a los que vivimos en esa época, pues nos gustó seguramente, pero Netflix hizo lo suyo y se adornió del mundo. Básicamente, Blockbuster creo que hace un año, hace un año me parece que cerró ya la última tienda, porque quedaba una tienda, Blockbuster. Bueno, solamente era para, un paréntesis para recordar quién era Clayton, para que tomen importancia de su concepto, ¿no? Y de hecho, cuando él habla del dilema innovador, habla de que después de este momento en el cual el nuevo estándar llega, ¿ok? Le es difícil a esta nueva organización tratar de volver a hacer una nueva innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha construido todo, ¿no? Ha construido el modelo de negocio, la infraestructura, a tal punto que ahora es el estándar. Entonces, a eso ellos normalmente no lo van a mover porque se vuelve su vaca lechera, ¿no? De eso van a comenzar a sacar margen de rentabilidad en el tiempo. Entonces, no están mirando las nuevas tecnologías. En todo caso, le va a costar abandonar esa tecnología, le va a costar abandonar todo lo que ha hecho para volver a hacer algo nuevo. Ese es el dilema innovador, básicamente, ¿no? Y ahora sí, llamamos a nuestro amigo Chagipiti para que nos diga, según él, qué es innovación. Pues, yo cuando le pregunté a Chagipiti, oye, dime qué es innovación, me dijo esta definición y después le pregunté, pero ¿quién te dijo que esto era innovación? Y me respondió bien, ¿eh? Me dijo, ah, ya, esto es un congregado de todos los conceptos de innovación que he encontrado por ahí. Y era verdad. Me puse a revisar parte por parte y, efectivamente, todos los conceptos anteriormente mostrados, pocos se resumen en esta pseudo definición de Chagipiti, ¿no? Sobre qué es un proceso, qué es para desarrollar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios, procesos, modelo de negocio. Todo lo que se te ocurre hacer nuevo es innovación, ¿sí? Así que ya sabes que tú estás innovando, probablemente, ¿no? Emprendizario, emprendedor, porque estás tratando de hacer, de alguna manera, algo, ¿no? Que sea rentable a ti, con el equipo de gente que tienes, con el modelo de negocio que tienes, ¿sí? Ahora, cuando eso salga, el tema está, y el consejo constante de los anteriores autores es que no dejes de innovar, ¿sí? Que tengas un proceso de innovación constante, que tengas una vigilancia sobre las cosas que están pasando, sobre las nuevas tecnologías, sobre las nuevas formas de hacer las cosas. Y algo interesante que sí mencionaba Tom Kelly era el tema de la cultura. Acá también Chagipiti lo resumió y dijo que la innovación puede ser tecnológica, social, organizacional, cultural, ¿ok? Entre todas, entre otras formas, ¿no? Y puede aplicarse en diversos campos. En realidad, en cualquier campo se puede aplicar innovación. Me quedo con esta última idea de resumen que es, que implica que hay creatividad de por medio, que hay experimentación, porque claro, tú crees que hay algo que puede hacerse bien, pero no necesariamente va a salir bien. Eso te lleva a cambiar la forma de pensar, ¿no? No solamente tienes que ser creativo, ahora también tienes que ser científico. Tienes que experimentar, tienes que comprobar que tus teorías realmente son las que llevan a buen término. Entonces, pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento crítico es algo que ya viene heredado de la época de Bracken. Una forma de pensar siempre cuestionando el porqué, el porqué, el porqué de las cosas, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque la idea es abordar los problemas que existen ahora, encontrar soluciones novedosas y efectivas. Entonces, después de dicho todo esto, estamos claros que todos innovamos o hemos innovado alguna vez en la vida. Lo que quizás no hemos hecho es medir esa innovación. Lo que tampoco quizás estamos siendo conscientes es qué tanto hemos innovado en el tema de e-commerce. Para los que tenemos un e-commerce por medio, ¿no? Qué tanto hemos hecho algo nuevo. No quiere decir, ojo, no quiere decir por el concepto de innovación, que alguien más ya lo haya hecho y, por lo tanto, por tu copiar, no estás innovando. Estás innovando también porque estás metiendo esa copia, esa idea, ¿sí? En tu modelo de negocio. Por lo tanto, estás tratando de cambiar las cosas. Siempre con el objetivo de mejorar, entregar mejores productos, mejorar la experiencia, encontrar un nuevo mercado. Cualquier cosa que estés haciendo para lograrlo, estás innovando. Lo que pasa es que es mi decisión, innovación gradual, incremental, ¿no? También Clayton lo definía así. Y esta es la disruptiva, que llega de pronto. O sea, y eso es un buen punto también siempre para comentar. La innovación disruptiva no es que hoy día se me ocurrió hacer algo y mañana salió y dejé a todo el mundo sin piso. No es así. ¿Y por qué traía Chagipiti aquí? Más allá del resumen interesante que nos da sobre el tema de innovación, me interesaba también contar un poco la historia de Chagipiti mismo, ¿no? Tiene varios años. O sea, lo que pasa es que apareció de pronto y rompió el mercado, el mundo, en noviembre de 2022. O sea, hace poco. ¿Sí? Llevamos seis meses con él, casi siete, y ya está en la versión cuatro. Pero cuando rompió el mercado, llegaba a la versión tres. ¿Sí? O sea, ya había pasado un tiempo, ¿no? El emprendedor, innovador, Sam Allman, así se llama el autor de este... No el autor, sino que el fundador y CEO principal de este negocio, digamos, por si ha vuelto un negocio. Sí, sí pensaba, obviamente, llegar al mercado y dar una solución. Pero el mercado todavía no lo adoptaba. Resulta que hoy día ya adoptó bastante gente, ¿no? Bastante gente está usando Chagipiti para diversas cosas. Están saliendo aplicaciones para utilizarlo de forma más efectiva, ¿no? Y de pronto, Google se ve un poco amenazado en la forma como la gente hace las cosas. Y les cuento. O sea, básicamente, yo soy profesor también en una universidad que se llama la UPC. ¿La conocen? Me imagino. Y ahí, pues, normalmente, cuando el proceso de desarrollo de una investigación es ir a la biblioteca, ¿no? Biblioteca digital, si gustan. Ir a buscar papers, monografías, libros, ¿no? Que están en formato digital y también en físico. Entonces, tienen que armar, pues, su investigación, un poco juntando todo esto, ¿no? Pero, bueno, eso se perdió y en realidad se perdió, pero también ganó velocidad, ¿no? Con la existencia de Google. Con Google la gente iba a buscar de frente, ¿no? Incluso Google Scholar, ¿sí? Iban a Google Scholar y buscaban rápidamente qué hallazgos habían antes en la parte de la ciencia sobre ciertos puntos, ¿no? Entonces, buscaban ahí, buscaban también los libros, buscaban en los indexadores de revistas científicas, o sea, buscaban más rápido, ¿sí? No tenían que desplazarse, tenían que buscar recientemente un poco más rápido. Hoy están usando ya ChatGPT para hacer estas investigaciones, sobre todo para resumir. Y no quiere decir que hacen control C, control B, porque no puede, ¿sí? Los profesores somos algo listos para darnos cuenta de algunas cosas. Pero igual entiendo que, y es más, estamos ayudando a que desarrollen con esto más rápido. O sea, lo que importa sobre todo, creo yo, en una investigación es el análisis, ¿no? Ahí está la pulpa del trabajo. A ti te pueden decir de todo, pero quiero ver cómo generas tus ideas, cómo cruzas ideas, cómo llegas a una nueva conclusión a partir de información. Y sobre todo, cómo captas información de primera mano, ¿sí? Para tratar de, bajo este esquema, bajo estos conceptos, bajo estas ideas, logras realmente conceptualizar algo nuevo, ¿no? Un aporte. De eso trata un poco el tema de la universidad, cuando tienen que desarrollar cosas, ¿no? Pero ChatGPT nos está ayudando un montón porque la parte de reacción está dando más pautas, ¿no? Incluso la parte de traducción, llegar más rápido a las cosas y, claro, obviamente hay que validar. ¿Sí? Es un gran, es una gran innovación, considero yo, a nivel mundial. Tiene sus detractores, pero creo que está avanzando bastante bien. Y ojalá que sirva para algo bueno, finalmente, ¿no? Bien. Ya un poco revisamos de qué anda la innovación. Procesos, cosas nuevas, cambios de cultura, modelo de negocio. Y hubo un par de autores, tres autores específicos, que hablan sobre 10 formas de encargar la innovación. Ya no es Tom Kelly. Tom Kelly tiene otro libro de 10 tipos de innovación. Y estas formas de encargar la innovación es de otro autor que se llama Larry Kili. Y junto con otros tres proponen, digamos, si quieres innovar, ¿no? Pues sigue un poco estas ideas, combínalas y trata de sacar algo rojo. Él habla de 10 formas de encargar, de cómo organizas tus componentes, tu producto y servicio, de cómo cambias tu oferta, de cómo mejorar la experiencia del cliente, cambias la plataforma. Y plataformas no se refieren al sitio web donde está tu sitio, sino a cómo construyes relaciones con todo el ecosistema en el cual existe. Cómo cambiar la forma de generar ingresos, el corazón del modelo de negocios, con el efecto red. Cómo hacer que, de pronto, algo que sacas al mercado, pues, tenga alguna relevancia, ¿no? Por lo tanto, atención y finalmente, al final del día, ingresos. Cómo cambias la estructura de tu organización para mejorar, cómo cambias algunos procesos. O, simplemente, te vas a hacer en el rendimiento de un producto o servicio. Y cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de cómo hacer que sea más eficiente. O incluso la marca. ¿Sí? Cómo cambias la forma de comunicar la marca, ¿no? Cómo cambias la forma de hacer que la gente entienda cuál es tu marca y cuál es la importancia de ella. ¿Ok? Entonces, las 10 formas de encarar la innovación mejor se ven así que de la otra forma, ¿sí? Las quería listar primero, pero para, ahora sí, mostrarlas de una manera un poquito más amigada, ¿sí? Para estos autores, ¿no? Los autores finalmente armaron una consultora que se llama Doblin. Y Doblin finalmente fue adquirida por una empresa que se llama Deloitte, que creo que sí deben conocerla, ¿no? Una consultora de negocios importante a nivel mundial. Deloitte, ahora, que es un poco dueña del framework, ¿no? Este esquema de trabajo, te dice que hay tres grupos de innovación. La configuración, en la oferta y en la experiencia. En la configuración, que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Más cerca a ese punto. Las ofertas, tiene que ver más con el marketing, tiene que ver más con la parte comercial. Y la experiencia, que esto es vital y que muchas veces nos olvidamos de ese detalle, ¿sí? Cómo mejorar la experiencia con el cliente, porque eso también es innovar. ¿Por qué? Porque finalmente, al final del ejercicio, como siempre, te va a generar rédito, ¿sí? Uno no innova para gastar más plata. Uno innova porque tiene la esperanza de que finalmente, al final del ejercicio, tengas más ingreso, ¿sí? O por lo menos tengas más margen, ¿no? Finalmente, de hecho, ahora mismo, en Perú, existe todo un apoyo, ¿no? Para las empresas que innovan. Si tú presentas tu proyecto de innovación, tienes la posibilidad de bajarte un poco el tema de los impuestos. Tienes que presentar tu proyecto, ¿no? Tienes que validarlo, hay toda una serie de detalles. Justo con unos amigos estamos tratando de entenderlo bien, ¿sí? Para poder ayudar y apoyar en estos temas, ¿no? Que somos los que vemos temas de innovación. Entonces, estos grupos de... Estas tres formas de encarar están agrupadas, como les decía, en tres grandes grupos, ¿no? Y los de configuración, lo voy a explicar con unos ejemplos a continuación, ¿sí? Pero para darles un poco de idea, los de configuración tienen que ver con cómo desarrollar mejor las cosas. Cómo cambias tu empresa para que las cosas funcionen hacia tu objetivo, ¿no? Que es generar mejor margen, vender mejor, ¿no? O alargar tu vida en el tiempo. Lo de la oferta es marketing puro, ¿sí? Es comercial, ¿no? Ya saben, en lo que es digital, ¿sí? Si alguien dice que es de marketing, pues también tiene que vender, ¿no? Porque si no vende es como si no existiera, básicamente, ¿no? La plataforma le permite a las empresas que tienen una estrategia digital no solamente dejarlo en, mira qué bonito es mi producto, sino que te lo vendo, ¿sí? Tienes esa facilidad, tienes esa tubería, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, la oferta tiene que ver con la parte comercial, e-commerce y marketing. Y la experiencia tiene que ver también con marketing. Tiene que ver con cómo mejoras tu estrategia de canales, cómo generas más compromiso al cliente, a partir probablemente de proyectar mejor tu marca o un mejor servicio. Todo lo que está ahí, todo lo que está en naranja en general, naranja clara y naranja oscuro, se puede medir, ¿sí o no? Te puedes medir cuánto más vendes de un producto específico, ¿no? O de una familia de productos. Tú puedes saber cuánta más interacción ha tenido un cliente con tu producto, con tu servicio, o simplemente con tu canal, ¿no? Tu canal, tu canal digital, o sea, tus redes sociales, tu WhatsApp, tu email. Tú puedes tener métricas de todo ahí. Por tanto, cuando tú haces una innovación en estos puntos, pues te es fácil sacar la cuenta, ¿no? De cuánto realmente estás innovando y qué tanto la innovación te está ayudando con ello, ¿sí? Así que ahí no hemos descubierto nada sobre métricas de innovación. Al final les voy a comentar, pero tiene más que ver con el tema de estructura, ¿sí? Con el tema de cómo cambias la configuración de tu empresa y qué mides ahí, ¿no? O como proyecto, por último. ¿Cómo lo podrías encarar desde ese punto de vista? Ok, vamos con unos ejemplos primero en general sobre la forma de innovar, ¿ok? En diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tienes a Netflix. Netflix cambió la forma de cómo la gente consume consumen sus productos. Eso fue un cambio directo a la forma como generan los ingresos, ¿sí? Obviamente, y creo que lo tienen ahí claro, no solamente cambia el modelo de negocio. O sea, cuando cambias ese modelo de negocio o creas este modelo de negocio, cambian muchas cosas, ¿no? Cambian los costos, cambian el tipo de arquitectura que tienes que tener para dar este tipo de servicio. Tienes que tener pensado en qué canal vas a tratar de promoverlo. Entonces, es un tema bastante amplio. Pero digamos que el pivot o el puntero, ¿no? Que nos ayuda a pensar en que es una forma en que la innovación es cambiamos el modelo de negocio. Eso me arrastra varias cosas, pero en general es también una forma de cómo generamos el ingreso. El efecto red, innovación de red, ¿no? Viene a partir de crear la red, justamente, ¿no? O sea, cuando tenías un teléfono, y ahí viene un poco el concepto, ¿a quién podías llamar? Un solo, el primer teléfono. A nadie. Para que existe un teléfono y sea de valor, tenían que tener dos teléfonos, ¿cierto? Pero, habiendo dos teléfonos, si tú querías tener un teléfono, ¿para qué? Si solamente voy a hablar con esas dos personas que tienen teléfonos. Y ni siquiera los conozco. ¿Para qué lo voy a tener? Entonces, había que impulsar una forma de que mucha gente tenga teléfonos, ¿sí? Se creó, ¿no? Se creó la red. Para que mucha gente pueda participar en esto y cada vez sea más gente y el efecto regenera, ¿no? Genera más su reactivo. Esto, Visa lo hizo, ¿sí? A nivel global, o sea, vete a cualquier lugar del mundo y tú puedes pagar con Visa. Y tú confías en tener una Visa, ¿no? Una tarjeta Visa, justo por esto, porque sabes que ya se llega a cualquier lugar y vas a poder pagar. Ellos se encargaron de eso, de armar la plataforma, ¿no? Facilitar los enrotamientos, los pagos. ¿Ok? Y este efecto real también, si gustas, lo puedes ver en Facebook. O sea, Facebook al inicio, estaba dentro de una universidad, ¿no? Pero cuando llega, pues, a la gente que finalmente puso la plata, los inversores ángeles puso la plata para que esto se vuelva más grande, es que vieron que esta posibilidad podía existir, ¿no? Y en redes sociales en general es así, o sea, si entran 10 personas, pues que no importa entrar, pero si entran toda la universidad y otra, yo estudio en esa universidad, me interesa estar ahí, ¿no? Ahora, si encima me dicen que están en la universidad donde también están mis compañeros o mis amigos, ¿no? Mis amigos de barrio, pues mejor, ¿no? Y así, ¿no? Se fue ampliando. Esto salió de las universidades, se fue al mercado y es lo que es ahora. Y sus derivados, ¿no? Las redes sociales, algunas de las redes sociales han funcionado, algunas no, la verdad. Y las que no han funcionado es justo por falta de red. Principalmente, diría yo. No tuvieron suficiente valor para que mucha gente quiera tenerlo. Porque no mucha gente se metía. Entonces, esta innovación de red, piénselo, ¿cómo podrías tratar de encararlo a partir de un negocio e-commerce? Más adelante te voy a ver un par de ejemplos, pero principalmente puedes ir pensando ya que estamos hablando de ello. Innovación de estructura. Esto ya es un poco más, es más potente, ¿no? Y cómo cambias, cómo organizas, reorganizas tu empresa para que realmente mejore en general la innovación. En el caso de Google, ellos tenían una, ellos cambiaron la estructura plana, ¿sí? colaborativa y creativa. La creativa la hicieron porque ellos decían que el 20% de tu tiempo podías dedicarlo a un proyecto propio, ¿sí? Claro, si eres comercial dentro de Google eso es un poco difícil, ¿no? Porque tienes que vender, o sea, no te da el tiempo para, tendrías que ser fuera del tiempo, ¿no? Pero si eres del equipo de ingeniería, ¿no? Y que estás desarrollando, estás ayudando con el buscador, por ahí se te ocurre algo y lo puedes tratar de hacer por tu cuenta y Google, pues, te va a premiar por ello, ¿no? Primero que nada, te da el tiempo para hacerlo y te paga por ello. Y si tu innovación es lo bastante buena, te la compras, ¿sí? O sea, la promueve y te da la posibilidad de poder incluso participar en ella, ¿no? Es una forma distinta de estructurar la empresa para tratar de hacer que la innovación comience a mejorar. Y estas innovaciones que se dan ahí son, generan, ¿no? Por lo general un valor para la organización porque finalmente tienen un reflejo en el cliente y por tanto en las líneas financieras del negocio. Tenemos también innovación de proceso, lo más, digamos, el más conocido de todos los casos es el Toyota, ¿no? Ellos cambiaron la forma de hacer el sistema de producción a Lean Manufacturing, o sea, Lean es sin grasa, ¿sí? O sea, que no haya desperdicio o evitar el desperdicio al máximo para mejorar el eficiencia. Desde la distribución de cómo se organiza la línea, ¿sí? Ya ni siquiera la línea, sino el área, ¿ok? Hasta la forma cómo están tan cerca de su fabricante para que los productos, los insumos que ellos van a utilizar para la producción de un auto esté básicamente ahí a la vuelta del esquema, cerca, ¿no? Un poco lo que ellos innovaron. Pues también ahí, si haces eso, si haces ese trabajo, innovas, una innovación que se me viene aquí a la cabeza ahorita es las Dark Kitchens. Claro, ustedes han comprado en Rappi, pedidos ya seguramente en Globo antes y algunos, algunas comidas no vienen de restaurantes, vienen de la cocina que es Dark Kitchen, que es como una línea de producción que fabrican muy rápido, que llena los tickets, ¿no? Y preparan bastante rápido y de hecho pueden instruir así a montones, es una línea de producción, es como si fuera una cocina, como la cocina que tienen los restaurantes a veces más grande, ¿no? Y preparada para que tú puedas generar más productos, ¿no? Puedas tener más entregables, más rápidos. Él también es una innovación que la han adoptado muchos restaurantes, ¿sí? Para poder tratar de mejorar los ingresos. Entonces, en este lado de configuración tiene que ver, como les digo, en cómo replanteas el negocio, ¿vale? En la parte de oferta, ya les decía que tenía que ver más con el tema de marketing, es cómo innovamos tanto la plataforma en la cual está inmersa el sistema como el rendimiento del producto mismo, ¿sí? Hay un par de ejemplos que son también medios clásicos ya, ¿no? Tesla, a pesar de que es relativamente nuevo, ya se volvió un clásico porque es el clásico de los autos eléctricos, ¿no? Sobre todo, creo que por su dueño, ¿no? Elon Musk es un tipo del cual siempre da que hablar. Un tipo del cual siempre tienes que hablar o siempre en una conversación va a salir, ¿no? ¿Y qué dijo Elon Musk la última semana, ¿no? O qué dijo sobre su cohete que explotó, ¿no? Etcétera. Pues, en el caso de Tesla, ellos mejoraron el rendimiento del producto eléctrico, ¿sí? para volverlo algo viable porque antes de Tesla los productos eléctricos ya existían, ¿sí? Pero no eran viables. O sea, era difícil de que un producto eléctrico que lo tenías que cargar en tu casa, para empezar, ¿ok? Tenga el mismo rendimiento en velocidad, ¿no? Que un auto a gasolina, ¿no? Es más, el auto eléctrico normalmente no suena. Hasta eso mejoró, ¿sí? Ahora, el Tesla tiene el sonido del que tú quieras, ¿no? Y además, llega a alcanzar velocidades incluso mayores que algunos autos, ¿no? Ahí está el modo bestia, no sé que te iba a decir a 100 en 3 segundos, creo, 4 segundos, la verdad que es una bestia. Innovación, ¿no? Innovación de rendimiento del producto. Mira, en ese ejemplo, Tesla hay más cosas porque ellos tuvieron que armar la red, ¿la red de qué? La red de abastecimiento de energía para los Tesla, que tenían que estar en una ruta de no más de, creo que eran media hora primero y después trataban de estar a 15 minutos uno de otro, a pesar de que no necesitas echarle cada 15 minutos, ¿no? Pero la idea es que haya la red, ¿no? Imagínate que haya Tesla en Perú. Yo creo que por ahí debe haber uno, ¿no? Ya. Ok, ¿dónde le echas la corriente? ¿Cuánto se demora en echar la corriente? ¿Y cuánto cuesta? ¿Había suficiente espacio? Un poco complejo, ¿no? Armar esa red. Ya, pero eso también se puede hacer, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que hizo Tesla primero en San Francisco o en California, donde ellos están inicialmente, ¿no? La innovación de rendimiento entonces tiene que ver con mejorar cualquier aspecto de rendimiento de un producto en particular, ¿sí? O sea, por ejemplo, tiempo de vida de producto, ¿no? Es, la forma como, incluso hasta cómo ahora se le empaque, que sea más fácil, ¿no? Me viene a la cabeza un montón de productos que he comprado y que me hace complicado abrir. En general, la forma como mejoras ese aspecto. También tienes innovación de la plataforma. Esto ya tiene que ver, esto ya es más tecnológico, de hecho, en muchos casos se puede presentar como algo más tecnológico. Android, por ejemplo, ¿no? Imagino que aquí el 90% de los que están por acá debe tener un celular que tiene sistema operativo Android. Ok, pues Android cambió un poco la forma de hacer viable el uso a través de la creación ¿no? De una plataforma abierta. Le explico para los que no conocen tanto desarrollo, pero a ver, antes cuando tenías que desarrollar algo para una plataforma en particular pues tenías que tener la licencia para construirlo, ¿no? Ahora también, ¿sí? Nada más que era una plataforma cerrada, o sea, tenías que un poco o trabajar en el lugar, o sea, tenías que trabajar para la empresa que tenía esta plataforma y poder crear los productos, ¿no? Así apareció el iPhone, de hecho, ¿no? El iPhone fue el primer producto probablemente de alta gama, ¿no? Realmente deseable en temas de celulares, smartphones, ¿ok? Pero tenía un problema que no tenía suficientes aplicaciones y de hecho ellos trataron de abrir esto, ¿sí? A pesar de que Steve Jobs odiaba la idea de abrir para que cualquiera pueda desarrollar sobre Apple, sin embargo, Android sí lo hizo sin prestandidad porque es parte también de la cultura, ¿no? Es importante, ¿no? Google tiene cultura abierta, ¿ok? Meta, que antes se llamaba Facebook, ¿no? Ahora es Meta y tiene como tiene soluciones como Meta, perdón, Facebook, Instagram, Whatsapp. Es innovación abierta, o sea, mucho del código que ellos hacen lo regalan, lo tienen ahí para que tú te lo descargues y lo mejores si quieres o simplemente lo uses, ¿no? Y tienen cosas bastante, bastante interesantes, yo diría que compiten básicamente con cualquier tecnología avanzada, ¿no? Entonces, estas empresas sí piensan que la plataforma debe ser abierta, ¿no? que debe permitir a la gente que pueda bajarse el código y mejorarlo, ¿sí? Porque al mejorarlo desarrollas más la organización, al tener más gente desarrollando, ¿sí? pensar el producto va a ser mejor. Apple no, Apple era un poco de arquitectura cerrada porque para Steve Jobs los que tendrían que validar que las cosas estaban bien hechas eran ellos, ¿no? No había otro camino. ¿Ok? Finalmente, la parte experiencia. Hay varias formas de encarar esta parte, ¿no? Vamos a empezar con el de servicio, Saipos, no sé si ubican a Saipos, que es una empresa que no funciona aquí, pero en Estados Unidos su caso siempre es como que bastante conocido. Ellos ofrecieron el envío gratuito y sobre todo devolución porque, claro, estamos hablando de una empresa que básicamente vende zapatos, ¿sí? Ellos fueron unos revolucionarios realmente de servicio al cliente, ¿sí? El hecho de acercarte el zapato, no te lo acercaban solo el zapato, acercaban el zapato con dos o tres posibilidades por sí, el zapato que estás comprando no te satisfactiva. No, decías, no, creo que no me queda bien, ¿no? Te lo podías regresar. O ahí mismo cambiar con algo que se le parecía. De hecho, no solo eso, sino que también el 24-7, que normalmente no es común de una zapatería, también fue implementado. Entonces, ellos lo que buscaban era que los clientes estén satisfechos con la marca, que satisfechen su compra siempre, a pesar de que era un servicio online. Target, que también es legendaria por muchas cosas que han ocurrido, aparece más de un caso de marketing, siempre, habla sobre la aplicación móvil que emitieron, ¿no? Para poder que tú dentro de una tienda puedas comenzar a escanear los productos con tu QR y tengas más información de ellos. De alguna forma, fueron innovadores en el tema de óptica realidad, buscar que las personas del usuario tengan esta experiencia también, ¿no? Y puedas estar siempre viendo, ¿sí? Viendo cómo se trabajan, perdón, cómo poder obtener más información sobre los productos. Luego tenemos la parte de innovación de marca, ¿no? Bueno, Coca-Cola es un viejo conocido de todos, una máquina. Todo el mundo sabe quién es Coca-Cola. Y lo que presentaron principalmente fue una forma distinta de crear la marca, ¿no? La marca, la creación de la marca en sí misma fue todo un aporte a la forma de hacer las cosas en el marketing. Y por último, la innovación de experiencia en el cliente, ¿no? Igual, ¿no? Disney cambió la forma de cómo interactúa la gente en los parques temáticos, ¿no? Ellos ofrecen y casi siempre están buscando que esa experiencia sea buena. Por ahora tienen unos brazaletes, ¿no? De hacer casi de fila más rápida. Siempre en el lugar están tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Nuevos shows, nuevas ideas, nuevos entretenimientos. la idea es que la experiencia siempre sea buena. ¿Ok? Entonces, ahora imagínate tú cómo puedes encarar todo esto. No solamente en la parte e-commerce, ¿no? En general, ¿sí? Vamos a pensar lo que es en general. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a e-commerce caso por caso, ¿no? Los mismos días, pero vamos a centrarnos un poquito en qué cosas han hecho otras empresas en el tema e-commerce. ¿Sí? Arrancamos por Amazon, que es el... Yo creo que es el... Sería la empresa líder en e-commerce a nivel mundial, ¿no? Algunos dicen que es Alibaba, pero la verdad es que se ha desarmado un poco Alibaba. Le ha perdido un poco el paso. ¿Sí? Más se va, ¿no? de Alibaba. Igual, sigue siendo una empresa importante en el mundial. Sin embargo, creo que Amazon sigue siendo el rey. ¿Ok? Opinión propia. Bueno, pues ellos trabajaron el tema de Amazon Prime, ¿sí? Con entregas gratuitas de muchos de los productos que tienen, ¿no? Acceso a contenido streaming. Tienes ahora tanto videos así como algo así como Netflix en el Amazon Prime, ¿no? Series exclusivas ahí también. Tienes todo el tema del audio, o sea, como si tuvieras un Spotify o Apple Music también metido en el mismo paquete y por si fuera poco tienes un montón de acceso a varios libros que son básicamente gratuitos o casi gratuitos, ¿no? A un precio diferenciado. ¿Sí? Y muchas cosas más. O sea, ellos tienen en Estados Unidos productos como el Closet, ¿ok? Donde puedes comprar, como en Cipos, ¿no? Puedes comprar productos y además si no te gusta lo devuelves, ¿no? Cuando te lo llevan además te lo llevan con sugerencias, ¿no? Es bastante interesante el servicio y ellos compraron Cipos, de hecho, ¿no? O sea, ellos aprendieron de Cipos. Toda la parte del servicio al cliente pues trataron de entender cómo funcionaba, no lo metieron como parte del negocio, sigue siendo un negocio separado, pero aprendieron bastante de esa adquisición. ¿Sí? Entonces, una forma de generar un modelo de negocio nuevo es tener el servicio Prime, servicio Plus. Ahora los que tienen un Rappi seguramente o los que tienen pedidos ya han visto que hay una suscripción de un Prime. Supone que algunos beneficios tienen. Es una forma de generar innovación. Airbnb es de, también creo que es un conocido ya, ¿no? Un conocido ya y habla sobre cómo crear una plataforma que una gente, ¿no? Ellos piensan más en la red. Una empresa sola, una persona que quiera rentar un espacio sola no es muy buena oferta, ¿no? Pero si permites que mucha gente pueda publicar esto, es muy interesante. Pues ellos lo que buscaron es eso, ¿no? Hacer que la red exista. Inicialmente lo pusieron ellos mismos, ¿no? No sé si te hagan tanto un poco la historia de Airbnb, pero ellos lo que hicieron fue ver los anuncios que había en otro sitio que se llama Craigslist. Craigslist es un tablón de anuncios que podías poner, de vender tus medias usadas o tu computadora que ya no querías, ¿no? Y para renovar hasta un auto o una casa. Los clasificados del comercio de hace años. Pero online, ¿no? Craigslist era feo, pero eficiente. Ellos dijeron, podemos hacerlo mejor y además meternos en este mercadito, ¿sí? Que es el mercado de la cliente, de los espacios, ¿no? Hicieron bien, de hecho. sufrieron con la pandemia como todos, pero mira, después de un tiempo se revivieron y es una alternativa para la gente que le gusta viajar o salir un poco de casa, ¿no? Y visitar en otros países. Me ha tocado usar los servicios y la verdad que no me puedo quejar. No he sido un hotel, pero he tenido otras prestancias interesantes también, ¿no? Que tienen estos espacios. ¿Sí? Etsy se parece bastante a lo que muchos de los negocios que normalmente son audiencias en 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 Perú pues tienen modelos de negocio bien parecidos, ¿no? Etsy es un creador de artesanía, o sea, perdón, vendedor de artesanía. O sea, tiene una red de de negocios que crean las artesanías de diferentes tipos. Imagínate tener aquí a Chulucanas, ¿no? con este no sé algunos alfareros de aquí nomás de 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 Ancash o de Huancabelica, no sé. Ya. Hay redes, ¿sí? Ya están los productores, lo que ellos han hecho es montar toda la la estructura para que esto pueda ir y vendido. ¿Sí? Entonces se han montado la parte en la cual la gente puede publicar sus redes anillas, ellos vigilan que la calidad sea buena y ellos se encargan de promoverlo, venderlo. De hecho, tienen la maquinaria para hacerlo y ha sido muy de nicho, ¿no? O sea, es gente que quiere vender artesanías básicamente, ¿no? Y del otro lado tiene la demanda de gente de artesanía o productos echados a manos simplemente. Tiene su tractivo, tiene su espacio y han podido aumentar la ley. Entonces ellos han creado esa estructura, ¿no? De comerciante único para un mercado que no la tenía. O sea, si tú querías una artesanía antes, pues básicamente era ir al mercadito donde están las artesanías, ¿no? Acá en Lima la avenida Marina, Pirituars, ¿no? Y ahora todo eso está en línea, ¿sí? Etsy logra hacer esto a nivel mundial, no solamente Estados Unidos, ¿no? y hace que cualquier cosa llegue a cualquier lado. Un cambio estructural total, ¿no? Brutal. En cuanto a procesos Walmart, ¿sí? En cuanto a procesos que tiene que ver con comercio electrónico, pues lo que ha hecho es la posibilidad, lo que innovó fue la posibilidad de recoger en tiendas por otros países. ¿Sí? Sí, ellos fueron, aunque parezca raro, ¿no? Ellos fueron uno de los primeros que lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen una red amplia de edificios, ¿no? Que son los lugares donde la gente puede comprar, con almacenes grandes, ¿no? Tienen estacionamiento, hay espacio para todo. ¿Y qué han hecho? Pues se han innovado justo en esa parte, ¿no? Puedes ir a recoger básicamente cualquier producto a Walmart, ¿ah? Puedes comprar, de hecho, en Walmart vende de todo, ¿sí? Y puedes ir a recogerlo en el Walmart al cual está más cerca de tu posición o el que estás que pasaba, ¿sí? O sea, podría estar viajando de estado a estado y haces una compra por el, un compra para que te entregue en tienda en el Walmart que está en el camino, ¿sí? Eso es un poco lo que, lo que cambia, ¿no? Ellos inventaron, no inventaron, pero rediseñaron el proceso de cómo entregar un producto. no solamente era de living, sino que ahora es, si quieres, vienes y los coges. Ahora, esta forma de gestionar los, digamos, los recojos se ha ampliado, ¿no? Está por todo el mundo, mucha gente los usa, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, ¿no? Ahora, aquí, Palabra lo tiene, ¿no? Cualquier, cualquier e-commerce, busca que lo tengas, ¿no? Iraoka lo tiene, Crisolo lo tiene, o sea, muchas empresas lo tienen. ¿Ok? Alibaba también es un ejemplo de innovación en temas de proceso. Es todo un sistema de logística impresionante, ¿ok? Y ellos han desarrollado su propio sistema de entrega, el sistema Caimiao. ¿Qué es lo que hace Caimiao? Esto ya usa tecnología. Ellos han permitido meter tecnología para que las entregas, ¿sí? Sean mucho más eficientes, más rápidas. ¿No? Es como que el Waze de las entregas, pero para ellos mismos, ¿sí? Y mejor que Waze, ¿no? Porque la idea es que la entrega sea eficiente. Waze hace lo que puede, ¿sí? Hace lo que puede, porque, o sea, si me pongo a explicar un poco el tema de algoritmo, ¿sí? Eso me lo explico un profe, un profe que es también especialista en el tema de inteligencia artificial, comentaba, ¿no? Waze no te da la mejor ruta. Waze te da la mejor ruta en el tiempo más más confiable, más confiable para que no abandones la plataforma, ¿sí? En el tiempo más conveniente para que no abandones la plataforma. ¿Te imaginas que pones Waze y se demora media hora? Porque a lo mejor en media hora sí te saca la mejor ruta, ¿no? Esa que a veces tú sabes que tienes que evitar una esquina, a lo mejor te la sacas. Lima no es tan complejo en todo caso, ¿no? No es tan, o sea, es grande, pero ya más o menos la conocemos, ¿no? Pero hay ciudades que son un poco más complejas, más largos, entonces ahí sí hay posibilidad de sacar un poco mejor las cosas, ¿no? Bueno, Alibaba a lo largo de hacer esto también para sus rutas de entrega. Ellos innovaron un proceso interno de la organización para que cueste menos la distribución, ¿sí? Para que sea más rápido y con esa entrega más rápida pues finalmente le pega la parte de experiencia del cliente. ¿Ok? Se puede hacer el e-commerce, se puede hacer el e-commerce. Nike lo que ha hecho es personalización pura. Ellos ahora te permiten que tú tengas tus propios zapatos de tus colores y tus diseños que el que tú quieres. Esto aumenta la satisfacción del cliente, de hecho, ¿no? Yo quiero ese y lo quiero en azul y blanco, lo quiero en celeste con rojo, lo quiero en algún color en particular, ahí lo tienes, ¿sí? Lo quiero con un insignia de algo, ahí está, se puede. O sea, Nike ha logrado hacer este trabajo de una manera bastante impresionante. ¿Ok? Entonces, se puede personalizar, la entrega, sí, poco de tecnología en medio, pero se puede. ¿No? Shopify es la plataforma en realidad que permite que tú puedas vender, por ejemplo, ¿no? Ellos han vendido, ellos venden una plataforma que venden. Esa es la parte interesante de ellos, ¿no? Entonces, esto parece mentira, pero ha democratizado la forma de hacer e-commerce. Antes, para hacer un e-commerce, pues, tenías que contratar un grupo de desarrolladores bastante grande, ¿no? Hacer e-commerce, la verdad, no sé si habrá oportunidad de alguna otra charla para hablar sobre cómo construir e-commerce, pero en general e-commerce no es una plataforma simple, no es solamente el WordPress con WooCommerce, ¿no? Sí sirve, no voy a decir que no, pero no es eficiente para el tema e-commerce en sí, ¿sí? hay otros sistemas más pro o más creados para esta función. Estamos hablando de Magento, de Vitex, ¿no? Otros más, otros más que hay en el mercado. Y Shopify es parecido a estos de aquí, pero con la diferencia que realmente cuesta mucho menos, ¿no? Entonces, han podido hacer una máquina que puede vender, ¿ok? Y que te es fácil vender los ingresos. En cuanto a servicios, pues, ahí tenemos que hablar de varios, Zalando, ellos cambiaron las cosas con el servicio gratuito a toda Europa, ¿sí? O sea, de frente, ¿no? Ah, yo te vendo aquí y a toda Europa te lo vendo sin ningún problema, ¿no? Sin ningún costo adicional. Casper, en el caso de ellos, es, imagínate vender colchones ahora, ¿no? O sea, lo que normalmente era difícil hacer por un canal como este, pues, ahora lo pueden hacer, ¿sí? Warby Parker, en el caso de Warby Parker, es una marca, ¿no? Que ha logrado hacer una venta bastante interesante, ¿sí? Ellos son mejor la experiencia del cliente y han logrado hacer que la gente, pues, tenga ahora gafas personalizadas también, ¿sí? Pero principalmente trabajando en el tema de marca, ¿no? Y finalmente Sephora, que imagino que sí lo conocen, todas las chicas, que ha generado una mejor experiencia ayudándote en la compra, ¿no? En la compra de la innovación a través de tecnología de realidad virtual. Bastante interesante. Les recomiendo que vayan a ver Sephora Virtual Artist y lo verían, ¿no? Me voy a quedar en Sephora, ¿sí? Este, Sephora es una, Sephora es una empresa que vende maquillaje, básicamente, ¿no? Ellos implementaron una aplicación para que te ayude con el tema de maquillaje, ¿sí? O sea, te ayude con realidad aumentada a ver cómo sigue tu rostro con cierto tipo de pintura, básicamente, no color. Eso es difícil, ¿ah? Porque una cosa es el color que tú ves en la vida real y otra cosa es el color que aparece en un celular. Pero bueno, ellos han utilizado tecnología de alta gama para poder hacer esto en realidad. ¿Sí? En general, innovación se trata de hacer ambas cosas, ¿no? Perdón, innovación se trata de hacer cosas nuevas, ¿no? Productos nuevos, constantes mejoras, ¿no? Pero esto tiene un tema que normalmente la gente usa una de ellas o deja de pensar en ellas. Y de todas las que hay, hay modelo de negocio, redes, estructura. Si te pones a pensar un poquito más en cada uno de los casos que te he presentado, ¿sí? Cualquiera de estos casos, el efecto no ha sido uno nada más, el efecto ha sido varios, ¿no? O sea, hablando te cambia el servicio gratuito, pero eso quiere decir que el proceso cambia, que la forma de generar los ingresos cambia, que la forma de presentar la marca cambia, ¿no? Que la forma de utilizar el canal también cambia. Vender colchones en línea, que es un reto y sin embargo lo podrían hacer. ¿Ok? Esto de aquí les ahorra bastante costo porque mira, tener una tienda donde tengas un colchón es espacio básicamente, ¿no? Esas tiendas que tienen esos colchones ahí funcionan de almacén-tienda, y el almacén se llena, entonces no tienes tampoco mucho espacio para poner todos los tipos de productos que quieras poner. Ellos lograron hacer una cosa un poco más compacta, ¿no? Entonces ellos evitaron de alguna forma que el cliente tenga que venir, claro. Dices, ¿cómo me voy a echar un colchón que nunca le he probado? Nuestra costumbre, nuestra forma de hacer las cosas normalmente te invita a que tú tengas que probarlo, ¿no? Empujarlo, o sea, sentir cómo es esa interacción con este producto, porque es un producto totalmente físico, ¿no? No es Netflix, es un producto que realmente lo vas a usar. Sin embargo, han tenido éxito. ¿Por qué? Porque han entendido bien cómo transnútil esa idea, cómo, sobre todo, gestionar la parte que si no te gusta me lo regresas, ¿no? Hay una marca de colchones en España que se llama Morfeo, buen nombre, ¿no? Ese Morfeo lo que tiene es que si no te gusta el producto en un mes de prueba, lo regresas. Sigue la misma línea que Castro, ¿verdad? En realidad, son negocios similares, en realidad, uno inspirado en el otro, ¿no? Y es lo que pasa. Por eso es que tienen éxito, porque logran entender cuáles son las cosas que son difíciles para el usuario, para el cliente y tratan de superarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, estos grandes innovadores normalmente usan más de un tipo de innovación a la vez, ¿no? Los top, estos son de los 500 más importantes de Estados Unidos, ¿sí? 71% de ellos usaban más de tres tipos de innovación de las que hemos visto. ¿Ok? Porque en realidad, cuando tú vas a hacer un cambio real, ¿no? Las cosas realmente que sí cambian, ¿no? Ahí totalmente cambian. Si yo tuviera que resumir un poco dónde en e-commerce se puede cambiar de forma, digamos, medianamente sencilla, sin hacer, porque existen las opciones, sería en cualquier de estos cuatro aspectos. Primero, la experiencia. Puedes mejorar un poco la experiencia, quizás con el uso de inteligencia artificial, ¿cómo? Recomendando productos, ¿no? Generando nuevos, ahora con herramientas como Chatipity, generar textos para mejorar, digamos, la descripción de tu producto, ¿sí? Mejorar, ampliar fotos, mejorar la calidad de las fotos, que también hay servicios que te hacen esto. ¿Ok? En cuestión de delivery, ya estamos hablando de la entrega misma, ¿no? Pues puedes mejorar las rutas con su inteligencia artificial también, ¿no? Tú puedes proponerte tener entregas al mismo día, cosa que es un poco difícil gestionar, pero se puede entregarlas en una hora, imagínate eso, ¿sí? O entregarlas en una hora específica, ¿no? De acá, más tarde, o sea, que le permitas al cliente que pueda organizar eso. Puedes hacerlo, o sea, todo esto lo puedes pilotear, ¿no? Puedes tratar de ver cuánto te va a costar hacer esta gracia, ¿sí? O hacerlo como una marcha blanca, ¿no? O como un piloto para algunas personas nada más a las cuales le propones hacer esto, ¿no? O sea, puedes probarlo, ¿sí? También puedes hacer opciones a unicanalidad, o sea, si tienes un e-commerce y tienes una tienda, por todo ahí, ¿no? Puedes tratar de hacer algunas acciones que haces a través de la aplicación o de la web de tu negocio, pueden prepararse para que se ejecuten cuando estás en la tienda, ¿sí? Lo que hacían, ¿no? Este, algunos de estos negocios, algunas ideas que ya venían era, oye, pone que ponga, que pueda ver más información sobre productos si es que hace, este, escanea, ¿no? El texto, el QR o el código de barras. Pero algo que tú tengas preparado, ¿no? Porque, por ejemplo, por ejemplo, si fuera una, o sea, una librería, un producto de ese tipo, que el autor te diga algo sobre el producto sería alucinante, ¿no? O sea, que te diga, oye, si este libro hará estas cosas, pero te lo dice el mismo creador, el autor, ¿no? Casi, casi como tener una pequeña conversación con él. Imagínate ahora tener un chat, ¿no? Que en la tienda o en el e-commerce, no importa dónde, puedas comenzar a conversar con él y que te diga, ¿no? Si te recomiendo este libro, este otro también está bueno, ¿sí? Traspasar un poco el índice del canal es un poco lo que puedes hacer ahora con tecnología también y estarías innovando de hacer cualquier de estas cosas, ¿no? Y bueno, lo otro que es las formas de pago, o sea, Mercado Libre tiene una empresa que se llama Mercado Pago, es la misma empresa en realidad que es la que da las funciones de formas de pago, ¿no? O sea, esta empresa, Mercado Pago, ¿ok? Permite a las empresas poder incluso ahora pagar con criptomonedas. No está acá todavía en Perú lamentablemente, pero ya seguramente va a venir. Y oye, pero criptomonedas, pero es muy caro. Sí, pero es una opción más, ¿sí? Si va a ser rentable, bacán. Se puede, se puede, se puede, no se puede, ya está. Por ahora mismo, ahora mismo, poder tener opciones de pagar con Yape, con Plim, son bastante bastante buenas, ¿no? Tenemos, tenemos innovaciones acá en Perú, ¿ah? La contraentrega en el tiempo de la pandemia fue importante, ¿no? La gente no quería poner su tarjeta, ni desconfianza entre lo que hacía era traerme el POS y yo pago. Se dice. Eso existía, pero aquí era como que más usual, ¿no? Entonces, la empresa se arriesgaba un poco, ¿no? Tú como empresario te arriesgabas un poco porque tenías que llevar el producto sin que te lo hayan pagado. Podría ser que esa ruta sea perdida, porque también a lo mejor no encontrase a la persona había salido, estaba una call como una reunión, entonces, simplemente no se podía, pero se arriesgó, ¿no? Pero no creo que para eso sí es bastante atrevido y funcionó, funcionó a tal punto que generó confianza entre ese negocio y esta persona y eso fue una innovación que ha permitido ahora todos los medios de pago, ¿no? La gente yapea, la gente pinea, la gente paga con tarjeta y la gente paga con efectivo también, ¿sí? Inca Farm te da la opción de que puedas pagar en efectivo, ¿no? Te dice, ¿cómo te vas a pagar y te paga el vuelto? Y lo mismo lo hacen los chifas, las pollerías, etcétera, ¿no? En e-commerce si implementas algo así, estás innovando, estás mejorando ahí tu producto. ¿Ok? Bien, acá, cuando les den la, ah, no tienen enlace, pero bueno, pueden buscar al autor, ¿no? A Deloitte, en todo caso, pensé que, ahí está, pueden buscar 10 Tides of Innovation, ¿ok? Pueden buscar la palabra clave Deloitte, ¿no? Que es la empresa que organiza esto y tiene un PDF con esta información que te da 100 ideas distintas para ver dónde podrías innovar. Creo que dando una leída te da un poco pie a que puedas comenzar a pensar de una manera distinta, a pensar de que, oye, ¿y si cambio esto también? Es espíritu de experimentación, es muchas veces lo que hace falta, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿sí? Te dejo un poco la idea para que lo plantees. Finalmente, hablemos un poco de las métricas, ¿sí? En 3, 4 minutos creo que lo resolvemos y es que ellos mismos, los de Larry y Kili, ¿no? Con otros autores que han creado estas formas en cara a la innovación, tipos de innovación le llaman ellos, te dice que hay formas de tratar de medir lo que estás haciendo en temas de innovación, incluso tener en cuenta lo que ya pasó, ¿no? ¿Cuánto me ayudó a innovar esto? Entonces, por ejemplo, te arranque, ¿no? El valor económico creado por la innovación de la empresa es uno de los puntos primeros que podrías medir. O sea, si yo creé un producto, hice una innovación en un servicio, ¿ok? Le atribuyes un porcentaje de esa generación, ¿sí? Lo puedes ver históricamente y ver cuál ha sido el diferencial y ver cuánto te ha contribuido la innovación a la empresa. Digo, porque tú tienes que sostener o hay que defender que se tiene que innovar en una organización, pues definitivamente tienes que hacer algo más allá de solamente quedarte con la idea de que sí, qué bacán, vamos a innovar, ¿no? Es como cuando el de redes sociales te dice, sí, vamos a publicar esto. ¿Pero por qué? Porque rinde. Y bueno, tú que tienes un criterio que yo, básicamente dirás, ¿cuánto rinde? ¿Rinde? No, no, ¿quién sabe cuánto rinde? O sea, ¿cuál es mi beneficio de hacer esto? Porque si estamos haciendo una actividad es porque esperamos que pase algo, ¿sí? Ese algo que va a pasar es un alcance. Las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto alcance, cuánto más me vas a presentar a la gente? ¿Cuánta gente me vas a presentar? Dame un par de datos, ¿no? ¿Sí? Ah, 100.000 personas. Los nuevos, 10.000. Bien. ¿Puedo asignar un valor económico a las 10.000 personas? Sí, puedes. Si quieres, hacer una proyección de cuánto te cuesta alcanzar una venta, ¿ok? Ir hacia atrás y ver de toda la gente que históricamente te necesitó cuánto te compraron. Es tratar de una especie de rato de conversión, si quieres, desde redes sociales que es un poco difícil. Pero se puede. O sea, se puede plantear siempre trabajos con números para tener una idea, un punto de referencia, una forma de ver las cosas. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? El NPS, ¿sí? El NPS también lo puedes ver a partir de los productos y servicios que estás entregando afuera y adentro. O sea, si tú dices que estás haciendo algo nuevo dentro de la organización, también adentro puedes decir qué tan bien lo estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Pero claro, eso está después. Primero, pensemos en todas estas cosas que nos afectan desde afuera. Por ejemplo, puedes preguntar a la gente cómo te percibe. Si el cambio que estás haciendo se percibe bien, ¿no? Si el cambio que has hecho está impactando en la innovación. Para hacer esto hay que tener un poco de plata porque finalmente hay que preguntar, ¿no? Sin embargo, hay herramientas que te permiten preguntar, por ejemplo, en línea. No lo he puesto aquí como referencia, pero vayan y busquen una herramienta que se llama Hotjar, H-O-T-J-A-R, que te permite hacer algunas encuestas a clientes que están sobre tu plataforma, ¿no? De una forma bastante fácil de implementar. Con esto obtienes información sobre cómo están percibiendo alguna actividad que haces. Y si no, por último, a todos los que tienes alcance, tienes base de datos, te hace llegar la encuesta, ¿no? A través de un correo electrónico. Puedes hacer eso. Menciones positivas en medios también, ¿no? O sea, bueno, esto claro, si tienes una marca que tiene alcance o que has hecho el esfuerzo para tener algo de reputación a nivel del mercado, ¿no? También puede ser que te ayude a trabajar esto. Y por último, por último, no, como segundo punto de esta parte, puedes estimar también lo que va a pasar hacia adelante a partir de innovaciones que estás haciendo ahora mismo, ¿sí? O sea, puedes comenzar a entender bien cuál va a ser el valor económico de esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa en particular. Quiero hacer un nuevo modelo de entrega. Bacán. Entonces, todavía no sabes cómo te va a rendir, pero más o menos puedes estimar cuánto te podría generar más, ¿sí? Y ese costo es un indicador que después tendrás que validarlo si lo implementas, pero por lo menos tienes un punto de partida. Un punto para comenzar a pivotear o apalancar tu nueva iniciativa dentro de una organización. Si tú eres el dueño, bueno, tú mismo tienes que demostrarte que realmente se puede, ¿no? Si eres uno de los que está colaborando dentro de la organización, pues esa iniciativa que se te ha ocurrido que puede ser buena, podrías tratar de apalancarla a partir de estos datos, ¿no? Son todos supuestos, pero supuestos. ¿Hay data histórica a veces? Sí. Y si puede trabajar algo con ello, ¿no? También puedes comenzar a tratar de entender que tanto la colaboración con otras organizaciones, con el mismo cliente o con el distribuidor, ¿no? O con la empresa que te fabrica parte de los insumos que tú entregas, ¿sí? Si esa colaboración está rindiendo frutos o no, ¿ok? Fíjate si es que realmente está ayudando a mejorar o cuántos productos de esos estás creando, ¿no? Con co-creación, básicamente. ¿Ok? La parte interna es lo que les decía, tú puedes sacar el valor actual neto de cada innovación, o sea, puedes ver hacia atrás, ok, lancé este producto en enero, estamos mayo, ¿cuánto me generó? ¿Sí? Y a partir de ahí puedes proyectar, ¿no? ¿Cuánto me va a generar? ¿Sí? Porque vas entendiendo un poco cuál es la dinámica de estos datos. Porcentaje de iniciativas de innovación también, o sea, esto es lo más básico, quizás, es cuántas innovaciones he hecho, ¿sí? Sobre cuántas realmente tienes. ¿Cuántas ellas tienen tanto tiempo en el mercado? Contigo, obviamente, ¿no? Y cuánto, es más, tú puedes decir, cuánto más crees que va a vivir, ¿no? Que no entres en un dilema innovador. O sea, a veces duele, pero uno mismo tiene que tratar de reemplazar su producto por otro, ¿no? Tienes que canibalizarlo un poco porque si no lo haces tú, lo hace el otro. Entonces, un poco cuesta, pero a veces se tiene que hacer. ¿Ok? Lo más fácil quizás es el último punto, ¿no? ¿Cuántos ingresos generas por la innovación? Digo, lo más fácil relativamente hablando porque tú vienes un producto porque cambiaste un proceso, pero ¿cuánto le atribuyes un proceso? Ahí está la tarea, ¿no? Tratar de ver cuánto realmente me estoy ahorrando por generar un nuevo proceso o cuánto más me estoy gastando, pero cuánto más me estoy ingresando a partir de ahí, Son puntos que tendrías que comenzar a ver. En cuanto a proyección, puedes ver cuántos proyectos más vas a tener, ¿no? Si realmente estás alineando a lo que realmente quiere el negocio, cuántas estas ideas están saliendo bastante bien, ¿no? bastante alineadas al negocio, etcétera. Por último, yo creo que esta es la más de repente interesante para cualquier, aplicación para cualquiera es de las innovaciones que tienes ahora que son incrementales y no te diste cuenta, ¿sí? ¿Cuántas realmente tienes? O sea, cuéntalas. Creo que tener estos puntos hacen de que tú mismo te alientes en el tema de construir toda una cultura organizativa para que abrigue al tema de la innovación, que no se pierda, que esté en todo, ¿sí? Sobre cómo enfrentar la innovación hay muchos autores que hablan de diferentes cosas, ¿no? Algunos hablan de innovación abierta, en la cual básicamente es colaborar, ¿no? con instituciones, con universidades, con otros emprendedores que estén un poco en línea de lo que tú también quieres hacer, puede ser, es una forma de hacerlo. Otros tienen innovación cerrada, empresas muy, muy grandes, a veces prefieren tener todo bajo llave, ¿no? Todo adentro, pero desde que la innovación venga de cualquier lugar, ¿no? Si gustas ahí, fíjate el caso de 3M, 3M es esas empresas, ¿no? Que no importa quién tenga la idea, si la idea está buena, se evalúa y se lanza, ¿no? El post-it saben que salió de ahí, ¿no? De una idea interna, de un trabajador que tuvo esa iniciativa, dijo, esto aquí, este pegamento que íbamos a usar, se puso para este papel y se usó finalmente, ¿no? Y vieron la rentabilidad que tiene porque los post-it se siguen vendiendo y ahora con la parte de creatividad, ¿no? Aquellos que les gusta, por ejemplo, todas estas técnicas de co-creación, design thinking, por ejemplo, ¿no? Usan post-it. Creo que es la mejor forma además de co-crear, ¿no? Y sobre todo en vivo. ¿Sí? En general, pues, todo lo que... La idea sería cualquier cosa que puedas hacer lo miras, ¿no? En general, esto ya es en general, ¿no? De otros autores encontré algunas cosas que hablan, por ejemplo, por ejemplo, como el número de patentes y ya, pero no todas las entusias hacen patentes, ¿no? ¿Cuántos gastos haces en I más D? De eso sí se puede tratar de sacar. ¿Cuánto realmente estoy investigando? Si tengo una persona a cargo de este tema, ¿no? O un consultor externo sé cuánto le pago. Una persona sé cuánto tiempo está dedicando a ello. Así que puedo más o menos sacar línea de cuánto porcentaje de gastos estoy haciendo de I más D, ¿ok? Sobre el resto de gastos. Lo mismo puedo ser consciente con ese indicador de que no estoy haciendo el esfuerzo suficiente, quizás. Así como nos quejamos muchas veces, ¿no? de nuestro mismo Estado, ¿no? Oye, no invierten en educación, que no invierten aquí, que no invierten allá. La pregunta es, ¿tú cómo negocio lo haces? Porque si tú no lo haces como negocio, no esperes que lo haga alguien por ti, tampoco. Hay que meterle tiempo a la innovación. ¿Cuántas ideas innovadoras has tenido en el último mes? ¿Las tienes? Un buen punto de partida también. Si no las tienes, de repente las has tenido, pero a lo mejor no las has contado. Creo que sería bueno comenzar a contarlas. Creo que es una forma, parte de gestionar la innovación. Empezar a ser consciente de que hay cosas que puedes ir mejorando y que puedes ir promoviendo. Realmente es un cambio de cultura. Hay algunas, un par más que quizás valga la pena comentar que es el de adopción, ¿no? ver si un producto que lanzaste es en cuánto tiempo se adoptó. A veces pasa mucho tiempo, a veces la gente no lo adopta finalmente. ¿Ok? Entonces, comenzar a medir esos productos nuevos que lanzas con innovación, no que el producto sea innovador, sino que la innovación está detrás del lanzamiento de un producto o de un servicio, pues, comienzas a medir, ¿no? ¿Cuál es el nivel de adopción? Si mejora el nivel de adopción o no, si mejora el tiempo de adopción o no, ¿sí? Si tu tiempo o sea, tu velocidad de innovación mejora, y para eso hay técnicas, ¿no? Si la rentabilidad general del negocio ha aumentado a partir de innovar, a partir de gastar más dinero en innovar, ¿sí? La innovación principalmente en e-commerce va a estar alrededor de la tecnología. ¿Qué tanto hagas allí? ¿Ok? Entonces, unas cuantas recomendaciones, ¿no? Que les comento ya para cerrar esta presentación. Primero, yo diría, comiencen a ver estos casos, ¿no? De innovación, se aprende mucho de ellas, de cualquier cosa, cualquier caso de éxito. Todas las que les he presentado tienen como para leer un día por cada una de ellas sobre lo que hicieron, ¿no? He tratado de resumirla rápidamente nada más para ver este enfoque de las diferentes perspectivas que se tienen para poder empezar a innovar. Creo yo que para e-commerce en general estén informados sobre la tecnología y lo que se puede hacer con ella es lo más importante, ¿no? Hoy día es casi común tener un chatbot, pero chatbot de verdad, no un WhatsApp, ¿no? No un chatbot, o sea, un robot que realmente responde. Lo que pasa es que no es tan fácil construirlo y a veces sale un poco caro. Lo que a veces tienes un asistente, ¿no? La tecnología te dice que hay asistentes ahora que te permiten hacer preguntas y respuestas frecuentes, por ejemplo. Te ayudan, ¿no? Con la gestión de manera bastante ágil. ¿Sí? ¿Qué más? Gestionar proyectos ágiles. Esto de aquí yo creo que sí es súper importante porque la agilidad de gestionar proyectos ágiles te permite tener entregas continuas. Esta semana vas a hacer algo. Vas a tener entregable al fin de semana. Parcial, pero va a ser entregable. Va a ser incremento del valor que tienes para la organización, para el cliente, sobre todo, ¿no? Entonces, sí hay formas de entregar resultados constantemente. La gestión de proyectos ágiles te permite hacer eso. Si no lo tienes en cuenta, pues comienza a ponerte atento a ello, ¿no? Las empresas que están generando valor son las que principalmente están gestionando de forma ágil. ¿Sí? Tienes que cuestionarse cómo mejora tu modelo de negocio, ¿no? Ya viste que hay dos oportunidades para pensar, dar una vuelta, fíjate que un negocio, hay 100 en realidad, las que vieron en el terreno grande. Y sobre todo, yo creo que para poder tener base, fundamento de si esto es sostenible o no, intenta seleccionar al menos un par de métricas que te ayuden a ver si estás comenzando a innovar, si lo estás haciendo bien y si lo puedes mejorar. ¿Sí? Por mi lado, eso sería todo. Les agradezco la atención y no sé si van a tener algún momento de preguntas y respuestas. Bueno, al parecer no hay consultas. Si tienen alguna pregunta adicional con el expositor, el correo está en la presentación. ¿Algunas preguntas finales, Miguel? No, como siempre agradecerles al equipo de Perú por este espacio. Me gusta poder darle algo de valor siempre y que pueda. Así que, nada, a sus órdenes. Ahí está mi correo o cualquier cosa me pueden pedir.